Hola, hola, ¿cómo están chicas y chicos? Muy buenas noches, sobre todo las chicas que siempre se conectan a nuestras transmisiones. ¿Cómo están? Bueno, ya hemos acabado nuestras actividades de hoy, grabaciones aquí en casa, saludos personalizados que siempre estamos grabando. Pero también estamos empezando a grabar covers, ustedes saben que yo estoy empezando poco a poco a practicar guitarra y también ya hoy he mandado mi primer saludo cantando y acompañándome con la guitarra. Todavía me falta bastante práctica, me falta bastante, pero estoy muy contenta porque poco a poco voy aprendiendo, era un sueño que tenía poder cantar y acompañarme yo misma con la guitarra. Es bastante difícil, pero estoy practicando, ya me están saliendo las ampollitas en las yemas de los dedos, pero la verdad muy contenta porque es algo que siempre quería. Y ahí estamos practicando y practicando. Hola chicos, hola chicas, saludan, me dice Carmen Delgado. Bueno, ya terminamos nuestras actividades, hay que retirarnos el maquillaje. La verdad que me duró bastante, ¿no? Ni siquiera estamos maquillados. Desde la una de la tarde, ¿no? Más o menos. Pues ya saben que este maquillaje lo logré con esta paletita que es la nude mediana. Tu voz está rara así porque he estado cantando y además acabo de tomarme un refresco de mango con un poquito de hielo porque en verdad hace bastante calor aquí. Pero sí, me quedo así un poquito ronca. Pero después soy la misma de hoy, mañana y siempre. Ok, viene esta paletita, viene con un labial de regalo, ¿ok? Esta es la paleta que usé para los colores claros, ¿no? Me puse este aquí y claro, también le puse un poquito de sombra tornasolada para que tenga un brillo más bonito. Ok, y el azul lo logré con este azul de aquí, con este, con este. Difuminando en la parte de arriba que se ve un poquito así como medio palo rosa, lo hice con esta sombra de acá. Y mi labial es este de aquí. Que bueno, ya no me lo va a pintar porque ya... No sé para qué me retoco el labial sin, me voy a desfintar. Así que como ya terminé mis actividades, bueno, ya saben que mi polvo compacto es el polvo Seitu. Muy bueno es este polvo, me encanta. Y también mi polvo translúcido o polvo sueltos, son mis polvitos sueltos también de la línea de Seitu. Ok, los varones también pueden ver, claro, que pueden ver, aprender para sus enamoradas, para sus novias. Ok, vamos a, entonces, rápidamente, brevemente, vamos a empezar a desmaquillarnos. Ya, ok, vamos a empezar a desmaquillar. Voy a empezar desmaquillándome la mitad del rostro para que podamos ver la diferencia. Te sacas tu pestañita, le vas sacando por ahí los restos de pegamento. Ahí está. Ahí está, ya le saqué los restos de pegamentito, lo guardo en la pestañita, ¿ok? Ahí está en su cajita. Ahora sí vamos a empezar a desmaquillar. Un poquito de agüita micelar, desmaquillador, lo que tú uses normalmente para desmaquillarte. Bueno, yo tengo mi desmaquillador de Seitu, pero se me ha terminado. Pero normalmente me desmaquillo con Seitu. Entonces vamos a, con un algodón, a retirar el maquillaje. Cati García, ¿cuáles sombras, preciosa? ¿Cuáles sombras? Ahorita en stock hay estas. No sé cuál de las dos te gustaría. Ahí está, suavemente pasamos el disco de algodón y vamos sacando el maquillaje. Ahora vamos... Mira la diferencia, ¿no? Del ojo. Diferencia del ojo. La pestaña. Las dos, sí, tengo disponible. Tenemos stock todavía. Así que hagan su pedido de una vez. Mañana voy a ir a dejar envío, se vuelve a ocurrir. Tenemos varios pediditos, así que voy a ir para allá. Ahí está. Quería hacer para que vean la diferencia. Ya está. ¿Cómo puedo hacer para que... Aquí voy a dejar el número fijo. 951568, ¿cuál es la catijara belleza? Pedidos, consultas y ventas. Say to Omnilife. Ok, ahí está. Catijara, pedidos al instante. Oh, ¿dónde está mi comentario? Ahí está. Fija el comentario. Ok. Ok. Rubén, chapana, catijita. Soy tu fans. Saludos. Rubén, surf, surf. Desde Chiclayo, Rubéncito. Lo que estoy haciendo es de maquillarme la mitad de mis labios. Bueno, me puse el labial bien natural. Ya. Vamos a poner otro. ¿Qué tal? La mujer de dos rostros. Ok. Listo. Ahí me sacó bien el maquillaje. Digo suavemente y estoy que... Por apurada estoy que me saco así. Para la familia Atalaya en Bagua Grande, Amazonas. Saludos. Ya. Miren, este es mi rostro la mitad sin maquillaje. ¿Cómo ayuda el maquillaje? Para, obviamente, afinar de repente tus rasgos, para embellecer tu rostro. Pero, pues, ya terminó el trabajo. Es hora de volver a la realidad. Se ve raro, ¿no? Se ve raro. Ok. Bueno, ya vieron la diferencia. Ahora sí vamos a sacarnos todo el maquillaje. Hola, vida. Hola, mi amor. ¿Quieres pintar? Te hago más tardecito. Tu mamá me ha pedido que le ayude ahorita a... Ah, está bien. A ver unas cosas. Ahorita voy a bajar. Vale, perfecto. Solo estoy entrando al... Toque nada más para sacarme el maquillaje. Skincare para varón. Pero sí, skin care. Ya le toca a mi esposo su skin care. Sí, siento mi rostro... Sí, ¿no? Ya se siente así como... Aparte de que soy skin con color chaufa, ¿no? Me siento así, más perjudita. Mi amor, lo que pasa es que te has quemado. Te has rostizado un poquito, este... Hace... Hace tres días hemos estado en la... No, más. No, no, lo que pasa es que yo... Hace como cinco días. No, lo que pasa, mi amor, es que yo le estuve enseñando a manejar a Nilsson. Para ese estropinador. Yo le estuve enseñando a manejar a Nilsson, entonces, dentro del proceso del examen de manejo, el cuadrarse de retroceso y todo eso le estoy enseñando y el sol de Piura no perdona. La verdad... Micael, Nani, Kenner. Bueno... Oh, no, el cuco, dice Jiménez. ¿Mi cuco? Mi cuco. ¿Y vos, lo que? ¿En serio, amiga? Bueno, vamos a seguir. Sí, perdón, el rostro con mucho cuidado, es que estoy apurada porque tengo que bajar a ver unas cosas. Y me estoy maquillando, desmaquillando muy apurada, ¿no? Me estoy maquillando, desmaquillando. Sí, 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 espiña, espiña. Es piña. Es cuando la mente va a ser... Porque la vida es... Lo más precioso... Usted no tiene la vida. Pero la vida es... Ahora ha salido una nueva canción de Tito Music, el choclo, cómete un choclo. Está buenazo, de acá te la mando. Ya. Es que la bestia es la bestia que era y que no es. Y será. Y será. Si Acuña dijera eso... Pero eso es bíblico, eso es apocalíptico. Estoy empezando a creer que Acuña tiene un profético. Ustedes, chicos... Querida María Aguilar, sí, hay una persona que ha escrito unas palabras bastante cargadas, pero no, no le hagan caso. Yo de aquí ya las bloqueo porque definitivamente no es la manera de escribir, ¿no? ¿Qué tal? Sacamos bonito la pestaña, bonita. ¡Listo! Igual, los limpio un poquitito. ¡Au! Limpiamos la pestañita y la guardamos. ¡Bendiciones, carito! Bendiciones. Bendiciones para todos. Hay una... Este... Hay un verso, hay un versículo bíblico en Apocalipsis 17, que es bastante llamativo. La bestia que era, la bestia que era y no es y será. ¿No? Katy García, la sombra de 28 ya no la tenemos. Ya se extinguió, ya se agotó. Queda esta... Esta... Y esta... Y esta. Igual, cualquiera de las dos sale con su labial y si pide las dos, cada una saldría con su labial. O sea, llevarías dos labiales. Ya, un algodón más. Y ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Amor, dale un bodoque a Marvin. Ah, sí, sí, porque estaba buscando los bodoques. No, este es el primero. Ah, ya. No es tira. Ya. Ana Lucía Peña Peña, no sé por qué tienes esa manera de expresarte. No te hemos hecho nada, ni mi esposo, ni yo. ¿Por qué? ¿Por qué esas palabras tan duras? Así que... Yo siempre digo, uno puede faltar al respeto, uno puede no estar conforme con los gustos de la vida. Las personas, ¿no? Porque hay gente que va a decir, oye, tú eres muy bonita para él. Hay gente que va a decir, oye, él es muy guapo para ti. Oye, pero tú tienes plata y él no. Oye, pero él tiene mucha plata y tú estás con él, seguro es por interés. O siempre, o sea, siempre, siempre, este, van a haber comentarios de diferente tipo, ¿no? Si la bonita está con un feo, es porque seguro el feo tiene plata. Si el feo está con una gordita, seguro que es un mantenido. O sea, siempre hay tantos comentarios, ¿no? Pero yo digo, ¿y por qué nos tendríamos que meter en la vida de otras personas? ¿Por qué? Si finalmente, ¿por qué se tendrían que meter con tus gustos o con lo que tú eliges para ti? Si al final eres tú, en este caso soy yo la que es su pareja y la que comparte, eres tú la que compartes en la intimidad con tu pareja, ¿no? En este caso yo soy la que verme con él. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar criticando, fijándonos, no? Ya es problema de cada quien. Si tú eres muy bonita o tú eres muy fea o si tú tienes mucha plata o el otro tiene mucha plata, ¿sí? Es muy triste, ¿no? Comentar ese tipo de situaciones. En realidad, a mí me tienen sí cuidado, ¿no? Yo no me afecto por esas cosas, no me hacen daño, pero sí me da mucha penita que haya personas que guarden esos sentimientos tan negativos en su corazón. No debería ser así, de verdad. Pero bueno, que le vaya muy bien, mucha suerte. Lo que pasa es que a veces nos fijamos tanto en lo físico, en lo material, cuando lo más importante es lo que hay en el corazón. Eso es lo más importante. ¿De qué te sirve tener una novia hermosa? Y lo digo en general, ¿no? Porque también he conocido muchos chicos con novias muy hermosísimas, bellísimas, con unos cuerpos esculturales, jovencitas, con unos rostros tan... tan lozanos. Y cuando las tratas, cuando conversas con ellas, pues su personalidad deja mucho que desear, pero igual, ¿no? Yo cuando veo ese tipo de situaciones digo, uy, bueno. Cada quien escoge con quien quiere estar. Y no podemos meternos en la vida de las personas. Sí, de aquí la bloqueamos porque ya eso ya está faltoso. Miren, estoy poniéndome mi crema de limpieza. Mi crema de limpieza, ¿ok? Ok, 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 ok. Crema de limpieza. Crema de limpieza. Sí, y acá la bloqueamos porque... Qué triste, ¿no? Esos tipos de comentarios, pero bueno. Ahí está, mira cómo está saliendo todos los restos de maquillaje. Tiene que salir todo. Así. El día que entendamos que el amor va más allá de lo físico y lo material, el día que entendamos eso, vamos a ser más felices. Van a haber hogares más constituidos. Van a haber parejas más felices. Van a haber mujeres más felices. ¿Sabes qué es muy triste y muy lamentable? Que muchas mujeres cuando ya están llegando a los 40, 45, 50 años, sufren mucho porque sus esposas las dejan. Las cambian por personas más jóvenes, por chicas con vientres más planos, con cinturas más afinadas. Sabes que hay eso, ¿no? Sabes que hay eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es? Y luego hay... Rodrigo, sí. Me hiciste una pregunta, sí. Si el amor no se trata del rostro. Claro, el amor se trata del... Bloquéala, dice. Bloquéala. Sí, de acá lo vamos a bloquear. El amor se trata de los sentimientos, del corazón. Porque cuando tú te enamoras del cuerpo físico y no de lo espiritual de tu pareja, cuando tengas 50 años, la vas a querer dejar porque la vas a ver con arrugas, con manchas, con gorditos por acá, con rollitos. Ya no va a tener todo en su lugar como antes. Yair Diego Vargas me pone, ¿a qué se dedica tu esposo? Dime, si yo te contesto esa pregunta, ¿va a edificar tu corazón? ¿Te va a ayudar en algo? ¿Es importante? La página es mía, el perfil es mío. Bueno, si tú deseas saber a qué se dedica mi esposo, pues es muy fácil, ingresa a su página y puedes ver su Facebook. Ahora todo el mundo tiene Facebook, entonces tú podrías ingresar a la página de Facebook de él y ver cuáles son sus ocupaciones, ¿no? Él es contador, le gusta el Free Fire, los juegos, le gusta ir al campo, le gustan los animales. Pero ya si alguien quiere información, si quieres pedir información de su vida personal, pues pregúntale a él, ¿no? Con todo respeto. Entonces, volviendo al tema, volviendo al tema, qué tristeza de muchas amigas que cuando llegan a los 45, a 50 años, están tristes, se deprimen porque sus parejas las dejan, porque las cambian por chicas más jóvenes. Y a veces tú también debes haber visto a chicas de 30, 35, que es una edad joven, yo tengo 36, y que sin embargo las dejan por chicas de 20. O sea, personas que a veces son hombres que no están contentos, ¿no? Que siempre quieren la perfección. No digo que todos, pero muchos chicos que yo conozco, muchos varones que conozco han pasado eso. Muchas amigas han sufrido, han llorado, corren a hacerse buscar la lipoescultura, mujeres que han muerto por hacerse la lipoescultura, porque quieren verse cinturita, cuando podríamos hacer ejercicios, ¿no? Si queremos vernos bien. Chicas que han corrido al, señoras que han corrido al cirujano para que te planche todas tus arruguitas, que quizás no tiene nada de malo quererte hacer un retoquito por aquí, la papadita, sacarte las arruguitas. Pero hazlo porque tú quieres verte bien, no porque tu esposo te va a dejar. Es muy triste. Y yo no sé por qué la gente anda por ahí comentando tan libremente. A mí, por ejemplo, alguien viene y me dice, eres vieja, te ves vieja. A mí, pues la verdad, no me afecta. Yo sé que tengo 36 años, en abril cumplo 37, y bueno, el tiempo pasa y obviamente, pues... Obviamente... Rodrigo, Edgar Villegas, ¿ya te hiciste la biseptomía o todavía te vas a hacer? Te consulto. Veo que eres varón. Rodrigo, Edgar Villegas, cuéntame. Si todavía no te lo haces, no te lo hagas. No es recomendable. Si quieres, escríbeme al interno, pero no es muy recomendable eso. Ok, entonces, amemos más el corazón. Practiquemos más el amor espiritual. No nos guiemos de las cosas físicas y materiales. Son banalidades. La belleza se va cultivando conforme van pasando los años. Lo físico se va deteriorando. Y si te enamoras de lo físico, de un rostro bonito, de un cuerpo bonito, ¿qué vas a hacer cuando tu pareja tenga 50? Cuidado. Espuma. Ok. Ok, espuma. Ay, Rodrigo, no te conozco. Mira, no somos amigos. Chismea, me dice. Bueno, lo que pasa que yo la verdad no lo recomiendo. Yo la verdad no lo recomiendo porque las personas que se hacen ese procedimiento, la bichectomía, cuando ya pasan de los 35 años o de repente hacia adelante, a veces, en algunas, no en todas, se les cae el rostro. Porque, claro, las bolitas de grasa que están aquí son para sostener el rostro. Entonces, tú al quitar tus bolitas de grasa, te vas a ver con la boquita de pescadito, ¿no? Pero finalmente le vas a quitar esta parte del soporte a tu rostro. Entonces, yo no sabía eso, por ejemplo, ¿no? Después me enteré. ¿Tu voz está ronquita? Sí, no, no estoy mal. Pero sí estoy ronquita porque he estado tomando refresco helado. Ya, voy a jugarme esto. Y, chicas. ¡Iván Vázquez, Tomás! ¿Cómo está mi tío del rico para venir Trujillo? Mi tío está en la transmisión. ¡Yay! Besos, tío. Te quiero mucho. Saludos para toda la gente también de la cevichería El Chorito. Ya voy la otra semana, tío, por Trujillo para irnos a comer al chorito. Un rico combinado. Voy a enjuagarme esto, chicas. Dame un segundito. ¡Vámonos! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya tengo poquita batería. Dios mío. Hoy día estoy en decadencia con la batería. La mayonesa es buena para la cara, no. Te sale barros. Uy, ¿verdad? Aquí todavía está viva Ana Lucía Peña Peña. Qué feo, corazón. Yo no creo que seas mujer, Ana Lucía Peña Peña. Te expresas como perro. Perdón. Disculpen. Leí mal. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Ana Lucía Peña Peña. Te expresas como hombre. No. Perdón. No, Dios mío. Pues sin intención. Te vamos a bloquear porque estás creando una revolución aquí con los seguidores. ¿Dónde está bloquear? Bloquear. Perdón. No quise decir eso, te lo juro. Se lo juro a todos. Fuera de bromas. No. Quise decir, se expresa como hombre, ¿no? Una mujer no se expresa así. No, es que si le halleras todo lo que puso. Puso que, este... No. Irreproducible. Ahorita lo cuento, Lucía. ¡Marcos Couto! ¡Yay! Oye, sí, me he quedado ronquita. De eso, Lucía, ¿ves? Por estar comiendo esos... ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? Bodoques. Por comer hielo, bodoque. Ya. Chicas. Ahora sí. La verdad que hoy día sí me quiero esfoliar el rostro, pero me daría pena esfoliarme el rostro y no hacerme mi mascarilla. Mi mascarilla facial. Así que, yo creo que la mascarilla facial y la esfoliación del rostro lo voy a dejar para mañana. ¿Ya? Por ahora, voy a ponerme solo cremita. Ok. Solo cremita. ¡Ay no! ¿Qué hago? ¿Y el tónico? ¡Santo Dios! Ahora sí, mi tónico ya dice chao. Ahí está. Tónico. Vitamina para mis labios, bálsamo. ¡Ay Dios mío! Liliana Dorado dice, me has hecho reír. Es que claro, yo quise decirte expresas como hombre y sin querer. Este, sin querer dije como que algo feo, ¿no? Te expresas como perro. No fue mi intención, se lo juro. Rodrigo Edgar dice, mi patrona me echa avena con miel. ¡Claro, claro, claro! Masajitos también ayudan. Guerrero García, ¿qué hora es en tu país? Acá son las 21.24. Aquí son... ¿Qué hora es, Lucía? Ah, siete. ¿En qué país? Siete, claro. 21.24 son las nueve. Claro. En Argentina, en Chile, en Bolivia, son dos horas más. Son las nueve. Son las veintiocho. Sí, las nueve. Son las nueve. Ya. ¡Ah! Dice, los productos son muy caros. Pero tú puedes hacer estos mismos tratamientos con los productos de tu preferencia, ¿no? No, no tienes que comprarlos si es que no están tus posibilidades. La verdad que hoy día estuve revisando el catálogo de Essica y el catálogo de Saison. Y una base de Saison, de perdón, de Essica, estaba a 90 soles. Una base de maquillaje, 90 soles. La de Say2 está a 108. Y si eres socia, te vas a darle con descuento del 20% o puedes tener el descuento del 40%. Porque hay niveles. Omniblusgel para mis pestañitas para que las fortalezca. Argentina, Guerrero García. Maribel, a todos les dio risa que dije que te expresas como perro, Lucía. Ay, Dios mío. Ya. Adriana, Adrián Sumoza, desde Colombia. ¿Qué unta mi blusa? Ya voy a traer blusas así ya, chicas. Así ya lo, señora Katy. ¿Por qué le dices clean a tu esposo? Dice. Ya, vamos a poner el suero. Rápido, rápido, rápido. Suero, suero, suero. Mañana hago esfoliación y mascarilla. Un beso desde Barcelona. ¿Por qué le dices clean? Lo que pasa es que él me empezó a decir clean a mí. Bueno, todo empezó porque teníamos un perro, ya, que se llamaba Jotan. Que se llama porque está vivo. Porque el perrito creció inmenso y ya no cabía en el departamento. Y, pues, Jotan se mudó a Cañete. Y ahí está muy feliz. Ya va a ser papá, por cierto, Lucía. ¿Qué? Noticia del último momento. Jotan va a ser papá. ¡Mini love! Si su novia ya va de la luz. Eso me avisó hoy día ceviche. Nuestro perrito Jotan viajaba con nosotros y se acomodaba acá en el cuello. Le gustaba acurrucarse como un clean. Y le comenzamos a decir, es un clean, es un clean. Y Marvin me empezó a decir clean porque yo también siempre al dormir me arropo ahí con Marvin, ¿no? Ahí me acurruco. Entonces me empezó a decir clean. Y yo también, él me decía clean, yo también clean, clean, clean. Y así se quedó, clean, clean. Hola desde Temuco, Chile. Te saluda Gastón Flores. Mica Guerrero dice, yo solo me lavo la cara. Es cuestión de tomarte un tiempito, ¿no? Karina Verónica dice, para Chile, saludos. Y ese gel, ese rostro, para pestañas y para rostro, también te lo puedes poner en el rostro porque es vitamina C. Incluso yo a veces me lo pongo en mis manos. Es vitamina C. Incluso para las personas que ya tienen más de 50 años, que a veces su pielcita aquí se le pone delicadita, también. Susan Jara dice, wow, prima. Dulce como la caña, fuerte como su ron. ¿Cómo es eso? Saludos. ¡Ah! Saludos desde Cartabio, Diana Verónica. ¡Ah, su! Ya. Ya me puse el suero de rostro. Vamos con el suero de ojos. Cartisitz dice, Jair Diego Vargas. Cartisitz. Cartisitz. Así me decían en Cusco. ¡Hala, Cartisitz! ¡Cartisitz! ¡Caticitus! Y mi papá me decía, ¡Caticitus! ¡Hala, ya me dice, Katia! Todos los productos de C.T.U. son buenísimos. ¿Hay algún producto para perder peso? Sí, yo quiero... Y estoy queriendo iniciar el reto 90 para bajar de peso. Viene teatino, cafecino, Fever, Power Maker. Este suero es riquísimo, en verdad. Yo me podría quedar así. Y acá. Para Luis Fernando, Mía Esperanza y María Valentina. Somos sus fans, María Fernanda. ¡Eso! Gracias por verme, chicos y chicas. Hoy hemos hecho doble turno en la mañana y estamos haciendo en la noche. Marcos Couto desde Brasil. Sí, el muerto brigado. Gracias por esas 100 estrellotas. Ahí está. Mira, mira cómo va saliendo el suero. Aquí vas haciendo movimientos circulares. El reto 90 es solo un producto. No, es una caja donde vienen varios productos. Por eso dice reto 90. Viene teatino, cafecino, Fever, Power Maker. Todos para bajar de peso. ¡Qué rico! Saludos del bajo piura a la unión. ¿Puesta también? Sechura. Claro, cuesta el reto 90 porque quieres bajar de peso también. Yo sé qué tal tipo... ¿Como un regalo? No, no. Ya está. Ahora sí, mi cremita. Ah, no. Aunque ahorita toca la crema de noche. ¿Dónde está? Ahorita toca la crema de noche. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está mi crema de noche? Crema de noche. Aquí está. Hola, desde ICA, Perú. Ah, en la descripción del video está el código para ser... Para ser clienta y también para ser socia. ¿Ok? Para que ustedes puedan adquirir todos los... Si quieres comprar todos los productos siendo clienta, puedes comprar todos los productos del catálogo. Tal cual como te vende E, ICA, Evel, Natura, Saison, todos, todos. Ahora, si quieres todo con descuento, ya, vuélvete socia. Paga 129 soles, te dan una mochila con productos y además empiezas con el 20% de descuento. ¿Cómo es? No usas plantas artificiales. ¿Qué significa eso? No usas plantas artificiales. ¿Cómo es eso? No entiendo. Zenaida Córdoba. Saludos. Caticita para bajar la pancita. Sí, el reto 90. Bueno, chicas, eso sería todo por hoy. Todo por hoy, todo por hoy. Ahora sí estoy lista para dormir, pero ahorita voy a preparar algo para cenar. Para Clean, para mí, para Luchi Luchi. Voy a bajar a preparar algo para cenar. Pero así estaría ya lista. Ah, detrás tuyo viene planta artificial. Sí, es un girasol. Ya está. Mis ojos están rojos ya por todo el día. Todo el correteo. Ahora sí estoy lista para dormir. Siempre sonrían que es gratis. Nos vemos mañana. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches.